Las bolsas de plástico forman parte de la vida cotidiana en Indonesia. Son cómodas y baratas, pero son los océanos quienes pagan la factura. Según el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, unos 8 millones de toneladas de plástico se tiran al agua cada año, e Indonesia es uno de los mayores responsables. Normalmente uso al menos 8 bolsas al día. Tiro las sucias y las limpias, las reutilizo como bolsa de basura. Me dan una bolsa cada vez que compro pollo, verduras, tofu. Incluso para los pimientos me dan una bolsa. También las salsas las venden en bolsas de plástico. También las bolsas de plástico son adictos a las bolsas. Muchos de los 260 millones de habitantes de Indonesia son adictos a las bolsas. Por ello, el grupo ecologista Ocean Conservancy ha declarado al país como mayor fuente del plástico que acaba en el océano. Un daño ambiental que el Informe de Contaminación Marina valora en 2,5 billones de dólares anuales. Una cifra difícil de concebir, pero que incluso aumentará si no se actúa contra el plástico de usar y tirar.